Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy nada, en el día de hoy nada porque estoy hasta los cojones chicos, hace un calor Yo de verdad, es que no entiendo a la gente que dice, ay que ganas de que llegue el verano, no sé ¿Te digo como duermo? O sea, ¿me vas a comparar un plan de peli, mantita y comer guarradas, palomitas, chocolate, lo que sea, con el puto verano? Que sí, a ver, que yo no te niego que en verano la verdad es que se está muy bien, o sea, en verano hace calor pero vas a la playa, a la piscina, al río, lo que tengas está de puta madre Pero chicos, no me digáis que cuando cae la noche no es una auténtica mierda, en fin, tampoco me voy a poner hater, hoy venimos a lo que venimos y básicamente era reaccionar al coche que se ha comprado nuestro compa de Grefg Bueno, como muchos ya sabéis, Grefg se compró en su día el Model S y me parece que dio la entrada, esto igual me lo invento, que dio la entrada para otro, para otro rollo, pero una bomba de coche O no lo sé si es este, es que ahora ya no lo tengo claro porque es que esto fue hace años, Tesla tampoco dijo nada, lo puso ahí en preventa en plan, bueno, para reservarlo hay que pagar, pues no sé, 50.000 euros, 100.000 euros, no me acuerdo Y ahí lo dejo, lo dejo ahí en plan, bueno chicos, si lo queréis ya lo haremos, no sé cuándo pero lo haremos Así que nada chicos, en el vídeo de hoy pues bueno, vamos a reaccionar al coche, tenía muchas ganas de verlo porque la verdad es que me parece un cocheazo Pese a que yo no comparta lo de los coches eléctricos y mis razones, primero, creo que no hay suficientemente energía como para abastecer a la cantidad de coches eléctricos que vamos a tener todos, no el día de mañana Pero bueno, supongo que estos problemas estarán solventados, y segundo, que yo soy de las personas que piensan que los coches pues los tendrían que hacer híbridos en plan full híbridos Y luego tener un pequeño depósito de gasolina para que si te quedas sin batería, ese depósito te ayude Y no lo que hacen ahora que básicamente es, no, es un coche de gasolina pero también es híbrido Hombre, pues no tendrá más sentido que vaya a electricidad y que tenga un pequeño depósito por si nos deja tirados Llamarme loco, yo creo que esto sería más correcto, ¿no? porque es una manera de que los coches no sean full eléctricos Para que no demanden tanta energía, ¿no? y que tampoco sean full de combustible Así pues bueno, reduces la contaminación, es que ya os digo, yo lo eléctrico de momento no lo veo Bueno chicos, ya sabéis, para apoyar el contenido dadle un buen like, suscribiros y todavía no lo estáis Y dicho esto, hey, vamos a ver el vídeo Ha llegado el Tesla Y si este vídeo supera la barrera de los 100.000 likes, que sé que es complicado La semana que viene comenzará la nueva serie del canal con el Tesla Porque el primer vídeo ya está incluso grabado Que es recibiendo semejante locura ¡Hostia! Lo veremos también Para entender esta historia y la epicidad del momento, hay que remontarse hasta hace 4 años Donde un Grefg más joven decidió ir a comprar su propio libro y grabarlo Un vídeo raro, pero impactante Al pasar por un cargador de Tesla, se le ocurrió la maravillosa idea de poner una cifra de likes para comprar el Tesla Roaster Ese, este chicos, es que claro, creo que Grefg compró dos Es decir, el que tiene Y me parece que este también se reservaba Que era pues una cantidad bastante alta para reservarlo Pero luego creo que en otro vídeo creo que dijo que No tenía planos, no sabía nada Y no sé cómo quedó, no me acuerdo Es un vídeo que tampoco subió hace mucho Pero que la gente le preguntó en plan Oye Grefg, ¿qué pasa con esto? Porque claro, no sabemos nada de este coche Coche eléctrico más rápido del mundo Pensaba que el vídeo llegaría a 100.000 likes, como mucho Actualmente tiene un millón El tiempo pasó y pasó, me quedé calvo, me creció el pelo Y esa locura de coche jamás entraba en producción Eso Chicos, es que es un cacharro, es una bestia, es guapísimo Ahora, lo único malo es eso que yo Full eléctrico lo veo mal Pero es... Este es el Roaster me parece que se llamaba, ¿no? Claro, es que no es el mismo Yo es que no me acordaba, pero ese vídeo me acuerdo que lo vi Aunque no fuera culpa mía no cumplir la promesa Intenté compensarlo con unos vídeos muy locos En un McLaren 720S Increíble coche A pesar de la epicidad de esos vídeos La promesa es la promesa En 2021 me harté de esperar Y propuse la idea en el canal De seguir esperando Quizás infinitamente Maldito Elon Musk A que saliera el Roaster O adquirir el Model S Plaid Un coche más grande Pero con unos números muy parecidos al Roaster Ah, vale El coche más potente de Tesla Que se puede recibir Un puto cohete La decisión por vuestra parte fue clara Comprar el Model S Plaid Y seguir esperando al Roaster Claro, no sois tontos vosotros Efectivamente, yo dije Chavales, me estoy pillando Esta locura de coche Este vídeo es el que pilló Este vídeo Parte del hígado Y se han llevado una nalga Si queréis que me pille el Roaster también cuando salga Hay que llegar A un millón de nalgas Algo totalmente imposible En 24 horas El vídeo tenía Un millón de nalgas Todo esto nos lleva hasta el épico día de hoy Donde por fin he recibido Mi Tesla Model S Plaid Y lo voy a compartir Con todos vosotros Cuánto tiempo esperando este momento Solo os pido una cosa Chicos y chicas Que reventéis el botón de like Pues aquí estamos mi gente De camino a la entrega Del Tesla ¿Sabéis cuánto tiempo hace Desde el vídeo En el que solté La primera coñita La primera promesa La primera apuesta Respecto a Tesla En aquel vídeo Claro perdón Tengo que corregir Tengo que corregir Perdón Yo este libro Este libro Yo este vídeo No lo vi Yo vi el vídeo En el que dijo Si más adelante Que dijo El coche No tengo ni puta idea De cuando lo voy a tener Porque hasta el día de hoy No sé nada Y si que es verdad Que hice una encuesta Y dijo Vale pues me compro este Que ese vídeo lo vi Que fue a probar un Tesla No era ese encima El que se ha pillado No es Probó otro Otro más bajo Y se compró en directo El nuevo Y luego me parece Que dijo Bueno pues si llega Un millón de likes No sé que tal Me compro el otro Y me parece que del otro Hizo la reserva también Si no Recuerdo mal Porque si chicos Efectivamente El coche no está Pero puedes reservarlo O sea Claro muchos me vais a decir Bueno pero esto es normal Raiden No me jodas Si es normal Lo que no es normal Es que del coche No sepamos absolutamente Nada Eso es Lo que no es muy normal Claro la historia Es que te vas a gastar Un pastizal En un coche que Bueno Igual aparece en el 2030 Claro Tampoco tiene gracia Que si al final El coche te llega Si pero hostia Y si te mueres Que de aquí a 2030 Mi propio libro Más de tres años y medio Más de tres años y medio Esperando Este jodido momento Así que Bueno Vamos a ver como es la entrega Tengo mucha curiosidad Y veremos el coche Por primera vez en persona What is love? Tesla Barcelona Si, 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 si Ya veréis que Tesla Es un poquito especial Tiene unas políticas diferentes Y nos han dicho Que para grabar No saquemos ninguna cara Ninguna voz Ningún trabajador Y absolutamente Nada Al final lo entiendo Porque es verdad Que el coche Tampoco vale mucho No me estoy dejando Mucho dinero Y claro Dejar claro Que esto tampoco Es una colaboración Con Tesla Que lo hacemos Por la historia del canal Por la promesa Que hicimos Así que vamos a entrar Y a ver lo que pasa Mirad el que tienen aquí De exposición El raster El que nunca sale El que siempre está en la web Ya ves Que no va a salir Hostia Me darán una sudaderita O algo Elon Portate Me acaba de decir El buen hombre de Tesla Que prometen el raster Para este verano Para el verano De 2023 No me lo creo Claro Llevan prometiéndolo Para el año siguiente Desde hace cuatro años Claro Yo ya no me fío Pero apoyad el vídeo Porque la promesa Sigue ahí Este por ejemplo Es un Model Y Aquí tenéis incluso Un Model 3 Pero cabrón Enseñanos lo mejor No nos enseñes la cara Que es la misma para todos La madre que te parió Greth El más grande El Model X Con alas de gavieta Y esto es el chasis El esqueleto De un Model S Pero de hace 12 años Hostia Ahí tenemos Nuestro Model S El Model S Play Así que vamos a verlo ¿Tanto tiene Tesla ya? ¿12 años? Let's fucking En teoría aquí lo tenemos Lo han tapado y todo Chicos Yo quiero uno también Chicos Si este vídeo llega A 700.000 ¿Te imaginas? Está tapado Cosa que es bastante Es la de me compro unos Los cojones Porque estamos aquí En esta zona Estamos nosotros solos Y como les he pedido grabar Pues no No hay nadie conmigo Bueno ahí se puede ver Un poquito ya El colorcito Chiribitas No es que se pueda configurar Una locura Pero lo configuramos En el canal Si recordáis En ese vídeo Que llegó Más adelante Y no sé Ahora mismo Es que podría hacer así Destaparlo Y ya estaría el puto coche Pero no sé si hacerlo ya Como le mola Mejor ni lo digo Yo me iría Yo me iría al circuito A probarlo No me jodas Con todo lo que hemos hecho En el canal Y los líos En los que nos metemos Ahora mismo Vaya A desenfundar El Model S Play Ey 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 Soy el Gref del futuro Y os propongo algo Cuando este vídeo llegue A 300.000 likes Subiré otro episodio De la nueva serie De Tesla Así Si lo apoyáis Cada semana Tendréis Un nuevo episodio Garantizado Pero no entiendo No entiendo Bueno Llego el momento O sea Capítulo de que chicos Alguien me lo puede decir En los comentarios Por favor Capítulo de que No estoy enterado de nada No tengo ni idea Este coche visualmente Ya lo sabéis No es tan espectacular Como el roster Pero bueno 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 ¿Le damos ya? Está soltita La puta Y se le salta Un No es nada Tranquilos Me creía Un Un tema Nada Y con todos vosotros El Tesla Model S Me creía Que había saltado algo No me gusta el volante Por fuera Es una pasada de coche Este momento Es demasiado épico En el canal Chicos Una polla Una polla Es una nave Es una nave Es una nave No me gusta el volante Tío ¿Por qué hace los volantes así? Porque al desenfundarlo No lo he visto del todo ¿A alguien le gustan los volantes así? Es un coche familiar Es que es un coche familiar Pero aclaro Es el Model S Play Y ya tiene Esa agresividad No me lo creo O sea Es que no me lo creo Tío Que esto Pase A raíz de De un comentario Tonto En un vídeo De pedir Está bien bacán Es que es No sé Es una ira de olla Es un puto sueño Chavales Y lo hacemos juntos Lo hemos vuelto a hacer Las llantas Es verdad Lo hacemos juntos Nosotros vemos sus vídeos Y él se queda con la pasta Es una locura Me acuerdo cuando lo configure Qué bonito ¿Y este detalle? Hostia Es un pepino Es que no pone nada Pero con este dibujito Los que entienden Saben perfectamente De qué es Yo no sé qué es Hola guapo Una vuelta Chavales Mirad lo que es esto Bueno el sonido Que hay aquí dentro Si hay mejor sonido Que en mi puto setup Increíble El sonido Que hay aquí dentro Es para El aislante Será increíble Lo juro Se me fue la puta cabeza Pedí el interior blanco Me la pela todo Mirad como queda Es una nave Queda muy bonito Son cinco plazas Una de las cosas Que más me preocupaba Queda muy bonito Y el volante Era de esta forma Porque no sabía Si en la unión europea Iba a estar homologado Aprobado No tenía ni idea En Estados Unidos Si que lo había visto Y ha llegado Perdón No pita No lo quiero Ahora amigos Os voy a contar cosas Bastante curiosas Del coche Detalles Que me acaban de contar A mi Y estoy loco La primera impresión Es espectacular Yo ya sabía Que esto era un coche Familiar Pero visualmente Es increíble Y lo veo muy agresivo Y es que al final Son cinco plazas Lo cual es una locura Os cuento algunas cositas Aquí como veis Hay cámaras Aquí también Y nos han dicho Llevan nueve cámaras En total El coche Que tu puedes verlas En cualquier momento Estás literalmente Yo que sé En un restaurante Y te metes a la aplicación Y puedes ver Y me parece Si no recuerdo mal Que incluso Cuando alguien se acerca Al coche Me parece que el coche Ya empieza a grabar En plan Por si hace algo Se graba y se guarda Para identificar A la persona Que le haya hecho algo A tu coche O sea Es la hostia Yo eso también lo he oído Está pasando alrededor De tu coche Y son 4K O sea El coche lleva cámaras 4K Perfecto Las llantas Son monstruosas Al final esto corre muchísimo Es bastante deportivo Es una llanta de 21 pulgadas 21 pulgadas Específicamente para este modelo Para el Play Pero es que las de atrás También es una llanta De 21 pulgadas Pero es incluso Más ancha Mirad lo que es esto Es una burrada Lo que hemos hablado de antes Este es el logo de Play Que simula Seguramente habréis visto El famoso vídeo Que metieron el roster En el túnel S De luz Entonces cuando aceleraba Se veían las luces Y simula esto Es como el efecto De la luz A esa velocidad Tan alta Porque Play en inglés Significa como Lo más top Lo máximo Lo más rápido No lo sabía No lo sabía Quiero que veáis el maletero Porque esto dentro de ser un coche Que es muy potente A mi también me parece Muy útil ¿Por qué? Abrimos el maletero Y mirad lo que es esto ¿Litros? Aquí literalmente Me puedo echar a dormir Ni idea Subes esto Y mirad todo el espacio Que tienes Pensad que el coche Tiene tres motores Dos En la parte de atrás Y uno En el eje delantero La cantidad de espacio Que se gana Según nos han explicado Es brutal No tiene sentido Ya, ya, ya Nice Pero Grefg Esto, esto Claro Esto es eléctrico No va con gasolina Por donde se carga Por donde se enchufa Joder No creo que la gente Sea tan imbécil Grefg Por favor No lo sé Atentos Atentos Al escondite Increíble Increíble Sí A ver Yo no sabía que lo tenía ahí Lo que me refería Es que la pregunta Que ha hecho en plan Chicos Pero es eléctrico No sé qué ¿Cómo se carga? ¿No? O algo así La pregunta Coño Pues los cargadores que hay Pues así se conecta Chavales Así es como se carga Literalmente No me llegan a decir esto Y creo que no lo encuentro Jamás Ni de coña Porque está Joder Si parece que va Tecnología ya Si no te lo dicen No lo encuentras Ni de coña Se transforma Y me mata un día Seguro Me gusta mucho Como han resuelto eso En plan Lo han Como escondido No escondido Disimulado Con el faro Trasero izquierdo Está muy guapo Está muy guapo En vez de tener la típica Pues como cuando vas a echar gasolina De tu coche Pues de normal Los coches llevan eso Pero no hay para echar gasolina Sino para cargarlo Pues lo han puesto ahí Está súper disimulado Tío Está guapo Así que vamos a entrar Creo que hay que impulsar por aquí Y se abre Si Espera Espera Deja que se veta Pero tarda No 10 segundos Esperas Sabe más el que tú Chaval Vale Vale No 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 Deja No No Hace lo que quiere No 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 El interior en blanco Es una locura Quien se suba En mi coche Va a tener que ir Más Limpio Que mi ano depilado Ya verás Cuando llueva Hostia, ya verás Cuando llueva o cuando vayas a la monta Vamos, que yo no puedo subir Es lo malo del blanco El volante no me gusta, chicos Claro, antes no pitaba porque el pito no está aquí El pito está aquí Comprobando nivel de fuerza táctil, ¿me entiendes? Muy heavy este coche Claro, llave física como tal de toda la vida Es que no tiene Va con una tarjeta O sea, todo lo contraste a través de la aplicación del móvil Pero si quieres una llave física Esta es la llave física de Tesla La pantalla Pero y si el coche se queda sin batería, ¿qué pasa? Porque claro, con la llave sí que lo puedes abrir Pero con la tarjeta, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Muchas dudas La pantalla, o sea, creo que mi monitor En el que juego y hago directo Es un poquito más grande, pero tampoco mucho ¿Pulsamos este botón? Dice que no No sé, es todo tan táctil, tecnológico Que da hasta mal rollo Hombre, tío, si te has gastado 150.000 euros Los 140.000, no sé Venid porque claro Tiene pinta de ser muy cómodo y espacioso atrás Ah, que hay otra pantallita aquí Otra pantallita aquí Con Twitch, Netflix, YouTube Hostia puta madre En realidad son cinco plazas Pero claro, creo que la comodidad máxima es Si vais cuatro, dos en la parte de atrás y haces así Toquecito Tocotón Mira el reposabrazos que se te baja, cabronazo Aquí, creo que esto es carga inalámbrica Se pueden cargar los móviles Te pones aquí tu Red Bull Y la vista desde aquí está bastante Encima con el techo, ¿verdad? Al final, es que este coche lo tiene un poco todo Porque es muy potente Es una puta bestia Pero también es práctico Y el poder llevar aquí a tus amigos o tu familia Yo lo valoro mucho Hostia, ¿en verdad, tío? Tener dos Teslas O sea, este, el Plaid Y el Roadsters Una putada, ¿no? Porque claro, este coche Chavales, tiene que ser Joder, se acelera ¿En cuánto? En 2,1 era Una locura O sea, esto es un pedazo de cochón Y encima Tiene lo bueno de que tiene espacio Tienes maletero De puta madre ¿El otro será más potente? Sí, pero Es que Yo creo que Hostia, yo soy Grefi Y no me hubiera comprado dos, ¿eh? Me hubiera comprado solo uno Es que tener dos Teslas encima Si el otro fuera, yo qué sé Otro Un Audi TT Un R8 Yo qué sé Una putada, ¿eh? Porque cuando usas uno Y cuando usas otro Al final solo acabarás usando uno Y el otro, ¿no? Cuando esté el Roadster Te pasa mucho, chavales Estoy muy rayado El techo es entero panorámico, chicos Mira de esto ¡Guau! Precioso, chicos ¡Halo! Encima Es panorámico Y te, claro Te da sensación de amplitud En el coche Y con el Con el interior blanco ¡Guau! Está guapísimo, tío Puto Gref Qué cochazo, ¿eh? Esta ha sido la entrega Del Model S Play Y claro Yo solo tengo En mi puta cabeza Ahora mismo Conducirlo Y manejarlo Con la aplicación Lo más curioso Es que Hasta que el coche No detecte Que sales de aquí Y que te lo han entregado Como tal No puedes controlarlo Con la aplicación Y obviamente También hay que Matricularlo Hacer toda la historia Para poder probarlo Y enseñaros a todos vosotros Mi reacción Que es Bueno, se va a ser La humana máxima Así que amigos ¡Mierda! Yo vería que se lo iba a llevar En aquel vídeo Hace más de tres años Que estaríamos viviendo Este momento Hay promesas Muy, muy locas Que he hecho en mi vida Esta sin duda Ha sido de las más top Y agradecería muchísimo Que os suscribierais Y apoyarais el vídeo Porque Es que es completamente Surrealista Gracias a todos vosotros A la mente De pedazo de cabrón Que tengo Por hacer estas cosas Y el siguiente vídeo ¿Sabéis cuál es? Conduciéndolo Probándolo Y mi reacción a No sé A conducirlo Con ese puto volante Que parece De simulador Así que promesa completada O mejor dicho Parte De la promesa Porque siempre nos inventamos Algo nuevo Dadle Muchísimo amor E infinitas gracias O mejor dicho Gracias En modo Play No entiendo nada Es una sensación Muy, muy Muy extraña Bravo 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 tío Menudo Motherfucker Buen coche Buen coche Bueno chicos Pues nada más Que añadir Sobre el coche O el vídeo La verdad es que Me ha parecido Muy chulo Me parece Un cochón Buah De locos Pero si que pienso Que Hostia Va a ser una putada Tener este Y tener el Roasters Porque este Al final es un coche Potente Que te cagas Con una aceleración Que te cagas también Con espacio Y familiar O sea Con espacio Me refiero a que Tienes maletero Porque los deportivos Ya sabéis que maletero O no Y además que puedes Meter a más de dos personas Que en un deportivo Pues lo mismo Entonces pues No sé Yo si fuera él La verdad es que Estaría un poco También rayado Porque este coche Me parece perfecto O sea Yo antes me compro este Que el Roasters Únicamente porque Te hace más papel Que el otro Y hasta así Quizás va a ser más rápido Y probablemente sea más rápido Pero tampoco Muchísimo más Y además Que también os digo No estamos en Alemania Tampoco vas a poner el coche A 330 Ni de coña Poco más que añadir chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ya sabéis Para apoyarlo Dar un buen like Suscribiros Y también nos deis Darle a la campanita Para no perderos nada Un beso Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!